Yo soy el más que ronca, para que sepan Yo soy el más hijo de puta acá en un trote Yo soy el más que ronca, ¿qué pasó? En vez de 30, comenten que soy el mejor Papi, esta dos de tienda Tenita, pero a quien sea que no somos un Ericón, papi La Tello Pau y ya Pero si es una p***, yo también me cocino, cabrón ¿Cómo tienes usted, hijo de tío? Es una p***, tu c***, tú c*** Es una p*** Es la misma que hizo cuando, cuando, cuando Pero dímelo, cuando se se canse Que tú estás de frente, ¿cómo te lo voy a decir? Papi, siéntate Oh Defiende libre Lígale después me reemgo boom ame agarre que te voy a amar John Pitta ¡Timbo Kahn! ¡Timbo Kahn! ¡La Joppa! ¡Esa es la que vale! 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 ¡Ya lo tienes! ¡Bum! ¡Parcarao! ¿Qué pasó, cabrón? ¡Parcarao! 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 Easy Splash, episodio número 15. Hoy es Juan Amato. Mmm... Este caserío... Esto es un sueño cumplido porque es el caserío que hace tiempo yo quería ir. Hace muchos años yo he escuchado siempre este caserío, ya que he sido fanático de Pacho, de su hijo, del hijo del que fue a baloncesto de Ayala. Así que mera, hoy estamos en Juan Amato. Vamos a darle aquí una serie. Se está sintiendo la presión del público, oíste. Es más que ronca y tienen que ajustar conmigo, con mis muchachos, para que sepan. Es más que ronca. Así que vamos directo para la cancha a darle el contenido 32 hombre a hombre. Serie 3-2. ¡Ey! Gracias a los que están apoyando, como les dije ahorita. Gracias a los que están apoyando. Hoy estamos en Juan Amato, en verdad estoy hasta emocionado. Así que vamos a darle Easy Splash, para que sepan. Ser un maravilloso. Aquí hay allí communities. Vamos a darle al pinzری. Mira baby, agradecido con el brother que me regaló estas tenis, ya papi, gracias, gracias por eso, gracias por eso, vamos a pasarla cabrón pero esta vez que se va a ir 3-0, ya está broncando desde el principio, está feo eso, mira, para que sepan también que el chamaquito está cantando, el chamaquito está cantando, ya saben que el hijo de Pacho está cantando y le está metiendo duro, búsquenlo, aquí voy a dejar la red para que lo busquen y lo siguen, el chamaquito está metiéndolo, escuchan la música que le están metiendo al maleanteo, eso es lo que es duro aquí, vamos a prenderla aquí, vamos a hacer una oración, agradecido con Dios siempre por las oportunidades, gracias Dios por permitirnos llegar aquí a Juan Amato Hoy, hoy es un caserío para mí que es una que cumplió una meta, un caserío que yo siempre escucho desde pequeño y pisarlo hoy para mí es un orgullo, un sueño, porque sinceramente la gente por ahí te pone los caserío por el piso, por el contrario, hay que ponerlos arriba porque hay mucha gente de corazón, mucha gente que en línea, así que te pido Padre que hoy se ronque sano, 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 se nos falta el respeto, se pase bien y que gane el mejor, amén. A ver, va para encima. Hago pi, hago pi, hago pi. Esto es fácil, Yunga. No es foul. Foul, fou, 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 fou. Si es foul lo canta, ahí te bro. Cántalo, 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 cántalo. Que este es bien pillo. Le dieron, le dieron palo. 5 segundos y ya ha pitado foul, oíste. ¿Tú crees que se va a parar en mi equipo? Jamás, jamás. Vale, esta es la mía. Me confundí, me confundí. ¡Hole! ¡Hole! Es mío ese. Pasa la bola, pasa la bola. ¡Cuidado! Vamos, vamos a defender. ¡Dribea! 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 ¡Tú no vas a meter, bro! Ahí no te va a poder parar. Sí, que vente acá. Salte de ahí, joven. ¡Muy fácil, papi! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! Tú tiras, a ver, pa' eso. Te va a preguntar si tú tiras pa' eso. ¡No tiras! ¡Tú no tiras! ¡Tú no tiras! ¡Yo tiro! ¡Yo tiro! ¡Dibujo! ¡Así sí que nos vemos lindos! ¡Siete de tres! ¡Siete de tres! ¡Siete de tres! ¡Siete de tres! ¡Ay, papi, yo gardeo mucho, oíte! ¡Asustate! ¡Bueno! ¡Está con José! ¡Vamos José! ¡Nah! ¡Ese no mete! ¡Este está frío! ¡Vamos! ¡Gardea! ¡Papí! ¡Juega! 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 ¡Que no pueda costigo! ¡Juega! ¡Que no pueda costigo! ¡Juega! ¡Tienes que saltar ahí, Ñte! ¡Se descalgo el pie! ¡Ja, ja! ¡A que si quieres! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Te voy a dar 4 aquí hoy! ¡No, vame de este! ¡Va a ir seguro! ¡Buena, Kiki! ¡Está abajo! ¡No, venga! ¡Vamos! ¡Mirad! 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 ¿Dónde está, abro? ¡No ve once! ¡Sí, sí! ¡No ve once! ¡No ve once! ¡Sí! ¡No ve once! ¡Te igual! ¡Mirad! ¡El más grande de la 1! ¡Es Fabi! ¡Es Fabi! ¡Es Fabi! ¡No me ca bro el micrófono acá! tu crees? si tu no ha hecho nada como yo aaaah mande va esa fue una chidipeorca que tiraste ahi esa fue una chidipeorca que tiraste ahi esa fue una chidipeorca que tiraste ahi chidipeorca que tiraste ahi tampoco la mande para el fuego para la que iba no vale punto si me diste el FAU no vale y te voy a dar 10 y te voy a dar 10 de los 10 te voy a dar 10 de los 10 Eso es todo el día Sí, sí, sí Está agajando Está agajando Está agajando ¡Defiende libre! ¡Líganle a poner rosca! ¡Líganle a poner rosca! ¡Líganle a poner rosca! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Lo teníamos 11 de nosotros! ¡11 de 3 se metieron! ¡Para los dos cojones cabrón! ¡Vamos a ver hombre! ¡Para el juego un momento! ¡Ya caminando! Yo me lo doblé ahí Y no fue ni jugando No puedo jugar No puedo ¡Ay cabrón! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Zumba lo que vas a decir! No no voy a decir nada Me di el triple Y te honqué Y me doblé el tobillo Así fue que pasó ¡Ya! ¡Ya! ¡Para no ponga a nadie que me fogo ahora! ¡Micrófono! ¡Vete bro! ¡Vete bro! ¡Vete bro! ¡Vete ahí! ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! ¡Ve ahí! ¡No hay nada! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Muy enano! ¡En la boca! ¡En la boca cero! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En la boca! Tengo malaria que uso ahora Esa chuleta ¡Salí! ¡¿Qué?! ¡Vamos! ¡En la boca! ¡19! ¡Muy fácil meterle a ti! ¡Muy fácil meterle a ti! ¡Y vale! ¿Entiendes? ¡Y vale! ¡Y vale! ¡Vamos! ¡Muy fácil! ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡¿Está bien lento?! ¡No va pa' el porcojones?! ¡Vame! ¡Vamela! Júbalo, júbalo, júbalo tú ¡Qué fácil! Que Bengo Camero Veo al chuguel Se lo escribió Suelte, no es tuyo Vosalle Vente Vente, vente ¡Va a esa hoja! ¡Va a esa hoja! ¡Va a ese B toca! ¡Los votos aquí, los votos aquí! ¡Saltas ahí papi! ¡Saltas ahí papi! ¡Saltas ahí! ¡Acho todo el día! ¡Viste que tú no bebes el chubal! ¡Viste que tú no bebes el chubal! ¡Tiene que beber el chubal! ¡Bebe el chubal! ¡Acho no! ¡Acho no! ¡No te engañes! ¡No te engañes! ¡Eh! ¡Talma! ¡Talma! ¡Abre abre abre! ¡Abre abre abre! ¡Abre abre abre! ¡Abre abre abre pulpos! ¡BUM! ¡PALCARAO! ¿Qué pasó cabrón? ¡PALCARAO! 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 ¡No mato! ¡PALCARAO! 1-0 1-0 el protagonismo de uno de nosotros que dijiste papi di los í ganaron con uno de los nosotros como quiera conmigo íbamos a ganar me falta en el respeto asi va para encima nada 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 deja que la tire no deja que la tire porque se la mete mas que aqui mas que aqui si es el mejor de aqui Es más que aquí, ¿oíste? La luz me cegó. Duro, duro. 7-0. 2-2. ¡Pau! Pau y vale. Pau y vale. Pau y vale. ¡Pómeno y a 10! ¡Pómeno y a 10! ¡Galera! ¡Pómeno y a 10! 10. ¡Galera! 10-2. 2-2. ¡10-2! eso es muy fácil para ti eso es muy fácil para ti con mi presencia tú te asustas con mi presencia el no tira el no tira dale para atras echate para atras echate para atras echate para atras 8 la voto la voto la voto no ha hecho nada ha hecho estoy lesionado estoy lesionado estoy jugando con el tobillo doblado voy a abrir voy a abrir voy a abrir con el tobillo doblado con el tobillo doblado resistencia para que sepa tira abrimos todos abrimos todos abrimos 12-13 fíjate al que usted se ponen encima de este co besten para delito se la sacaron si la están sacando Eso es un tiro innecesario ¡José! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Fue foul! ¡Fue foul! ¡Fue foul! ¡13-12! ¡No! ¡No le das cortina! ¡No le das cortina! ¡¿Qué tal?! ¡Susti! ¡Por un NS ya hay NS! ¡Susti! 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 ¡Fu foul! ¡Fu foul! ¡Fu foul! ¡Catorce! ¡Qué! ¡Qué! ¡Muy fácil! ¡Pero un cochito a los negros! ¡No le das! ¡Vamos a dejar el invento un pojón! ¡Yo se lo voy a dar con los palos que dan! ¡17-14! ¡Buena! 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 ¡Toma! ¡Buena! ¡Sigue moviéndola! ¡Buena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Zumba papi! ¡Zumba papi! ¡Cállale la boca! ¡Son los mismos! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar a mejorar! ¡Obed! ¡Toma! ¡Obed! ¡Toma! ¡Va! 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 ¡S서� skulle! ¡Toma! José La jopa, esa es la que vale 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 Eh, eh, contigo, contigo Bueno Hay una pista por aquí Porque se va a José por ahí Para la pista Este ¿Los fuimos a este? 16-15 nosotros Nacho, yo no puedo meterme Yo no puedo meterme, baby No puedo, estoy jodido Vale, que yo me voy a perder ¡Dale, que yo me voy a perder! Cuidado, cuide centro Cuidado por ahí Cuidado Cuidado ¿Noской negoció? ¿Eh? No, no, la mierda Ehhhhh N-n-no, no, no Nunan, C&Q C&% estáiendo para la cara Un plaisudo ¿Estás llorando? Por aquí, por aquí lo hicieron No papi, no puedes Estás llorando Es una mierda Eso es una mierda No vas a poner migrando, pero eso es que pasa de eso ¿Estás cansado? Papi, también va a hacer pillería Papi, pero y el corazón que le diste en la cara Es la misma que hizo cuando, cuando Pero dímelo, para el corazón se canse Si tú estás de frente, ¿cómo te lo voy a decir? Papi, pero... ¡PUM! Eso es mío todo el día No paga el pi, no paga el pi No paga el pi, no paga el pi No paga el pi, porque él no va a poder correr nunca jamás ¡Castígalo! ¡Vamos! Ay, que se me vea mis asustos Tira atrás, tira atrás Vamos ¡Castígalo! 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 No va ma' ¡Castígalo! ¡Castígalo! No, no, no te vi la cara. No te vi la cara, no te vi la cara. No te vi la cara. Yo te vi la cara. Yo te vi la cara. No se ve mucho, pero yo te vi la cara. Yo puse la mano aquí abajo, aquí. Este era un flopero. Mira, este está caro. Mira, este está caro. ¿Para qué carajo tiene un buen amato? ¿Para qué tiene un buen amato? Le metí un tripo y dejó un cojo. ¿Cuántos yo llevo? ¿Cuántos yo llevo? Porque no te estoy oliendo. Salio Vegas, la otra libre. Salio Vegas. Yo te voy a estar galeando yo. No se un cojo. Cuando yo te gale el principal. Arrancate. 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 Las putas bestias. Nosotros somos las putas máquinas. Te lo juro. Ya lo estés, cabrón. Cabrón, yo soy el mejor. Respetame. Cabo. Cállate la boca, cabrón. Yo soy el mejor. Se acabó. A 32, cabrón. A 32. A 32, a 24. A 32. No sé, a 32, 24. Bueno, pues vamos a seguirlo entonces. A ver. Ay, ya me sacaron a 24. No, pero... A ver. 24, 16. Si vamos, vamos a tomar buenas decisiones Estos cosas están comiendo 24 y 16 Vamos a ver si va Come, come, come Que fácil, que fácil Vamos a ver el diario ¿Qué te tiraste, baby? Lo mejor Lo mejor, bien fácil Hello, come A la ley, come 27 y 18 27 y 18 Yo voy a majar aquí Jójala, a la algo ¿Has bien cagado? Sí, gente, cógela 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 Vamos a ver ya 21-21 31-21 está Está solo, está solo ahí, papi Pongela a largo, a largo que está acá, está aquí mochila, mochila Ponte ya y saltes ese hombre que darleán a todo el equipo Puey loco, pérame aquí con el mojón de este Aquí, a algo, a algo, a algo mojón, a algo mojón Este, una chacha, esa chacha, esa chacha ¿Está solo? Adam, ¿tú no puedes conmigo? Ah sí, pensaba que tú sabías trivial Yo pensaba, Adam, tu físico se ve, tú sabías trivial, pero tú sabías trivial Tu físico se ve como que tú sabías trivial, me engañaste Vámonos, tú mismo Tú mismo, mirá ahí Buen pase, Ibi 25, estamos ahí Buen pase Aquí, mirá aquí Con la coja Mirá aquí, Jose Mirá aquí, Jose Vente, 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 vente Venga, vente Venga, venga ¡Echo, esa chacha! ¡Ah, diablo! 6, cuatro puntos solo ¡P여 Oño, pasame! Así no es ahí, a la séptima Una aquí Izquierda, Jose Por encima Virgo, vigila Respetame acá, está cojo cabrón, porque no me ibas a poder cardear Mira mi gente, cuando yo guardia este hombre, estaba en coca Cuando yo soy, yo, yo soy el más que ronca, para que sepan Yo soy el más que ronca, ¿qué pasó? No vas a poder, no vas a poder Y te voy a dar castigo ahora, pero tú casi te voy a ir feliz Muévela, sigue moviéndola Sigue moviéndola Qué fácil, qué fácil, gracias papi Qué fácil Ciento tiene, bro Está de este canto de nuevo Sube ya, dije Voy a tirar La punta pa que carada tu eres Te dé, te dé Pa carada, mante Muévela Muévela, muévela Muévela ¡Muévela, muévela, muévela! Está empujando, mi amor Me ha empujado, se cogerá legal Empujate ahí 5-3 5-3, sigue moviéndola Toma Sigue moviéndola Sigue moviéndola No ponga la cara de panquea y esa 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 Solo Quisite 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 mojón Quisite mojón Quisite mojón 8 o 4 papi 8 o 5 2 o 4 mi amor ¡Ale! ¡Ale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya lo que es fácil! ¡Mere tú este rookie! ¡Mere tú este culo! ¡Hombre es arte! ¡Es hombre! ¡Es galea! ¡Es hombre! ¡Hacho no! ¡Hacho no! 7 7-10 ¡Ya! ¡Ale! ¡Está bien, bro! ¡Era! ¡Era! ¡Este cambio en el chulo! ¡Lo voy a bajar aquí! ¡Lo voy a enchubar! ¡Ale te pasa, cabrón! ¡BOOM! ¡Mere, hermano! ¡Tú has coñado con cojones! ¡Tú has coñado con cojones! ¡No pongas la cara parquetesa! ¡No pongas la cara parquetesa, mojón! ¡No pongas la cara parquetesa! ¡Mojón! ¡Mojón! ¡Tú has coñado con cojones! me ha asustado 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 que hago ahi no me agarre no me agarre es la chucha chucha no me agarre no me agarre que te voy a masel No me agarre que te voy a majar Que no me agarre que lo voy a majar Enano ¿Cuántos tenemos mi amor? Me voy a ayudar Me voy a ayudar FAU No puedes conmigo Vámelo Vámelo Tú crees que yo me atrepe Es el único que me respeto Fío, fío, fío Vámelo, te voy a trabajar ¿Quién es el mejor? Lo voy a trabajar No pones la cara triste Eso es lo que molesta Pones la cara triste El jugador lo saca No pones la cara del punky ¡Venga! 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 Cabrón, que yo tenía el área de Yusso ¡Ey! ¡Como, come, come! ¡Mátalo, mátalo! ¡Cacho se le va a descargar el pie! ¡Se le va a descargar el pie! ¡Cacho, viste! ¡Cabrón, espían! ¡Cabrón, espían! ¡Cabrón, espían! ¡Eso se le está poniendo alante, gordo! ¡Joder, mi amor! ¡Se le está poniendo así alante, gordo! ¡Joder, mi amor! ¡Pero se le está tirando así, para espían, mi amor! Es verdad lo que tú dices, bro Pero mira, esto tírate, mí ¡Tírame! La tiro para adelante ¿No entiendes? Yo voy para adelante ¡Fau! La está tirando para el lado, para adelante, bro Es lo mismo Ya Mira cómo tú estás haciendo ¡Te metes! Yo la tiro para el lado ¡Eso no es Fau! Voy para adelante, porfau! ¡Dé el micrófono, venga! ¡Dé el micrófono! ¡Pero juega, che, dos veces! Sí, no sé Creo que lo está haciendo todo bien Pero está tirando a dar lo que era Estás diciendo a dar lo que era ¡Sí, yo lo he dicho! ¡Dale, Pau! ¡Pero de qué! ¡A ver, que le iba a trocar Y me dio que mata a gente! ¡No merecemos! ¡Pero no me da aquí! ¡Vale, vale, pero! ¡Vale, vale, pero! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, 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 está todo! Lo que pasa es que la palabra no baje Mucha gente la puede ver mal Pero después de eso, está todo cabrón No pasa aún nada, vamos ¡Sí! ¡Tomo duro! ¡Le da favor, Droid! ¡Tanta favor! ¡Adi! ¡Lo hice bien! ¡Adi, vale! ¡Adi, vale! ¡Adi, pero si está vos poniendo Yo también vos poniendo cabrón ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Uno pa' uno! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vale, vale! ¿Cuánto está para ti? ¿Cuánto está? 22-17 ¡Veintidós-17! ¡Esa abuela que me tiró para Dios! ¡No, no, no! ¡Porque estamos ahora! ¡Vale, no, no! ¡Vale, no, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no! ¡Vale, mi amor! ¡Vale! 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 ¡Que si muertes pila Aria Yusos! ¡Que nos has hecho más nada que ch cola! ¡Vale! ¡Ese es lo único que estas sirves para hacer! ¡Más nada! ¡Vale! ¡Vámonos, vámonos! Amgo! ¡Síguelo! ¡Oh, mi amor! ¡Vale! ¡H рядом, representatives! ¡EREA political! Amgo! vale mi amor tu sabes que recogí yo vale 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 que pita el chilea, que pita el gracias, despierta el cabrón despierta aquí, avísame avísame que tú no la metes que tú no la metes que tú no la metes, mojón tú no la metes, estoy aquí estoy aquí es para, es para, vamos 6, 6-4 para que haga algo come, come, come y vale, todo el día pero tú has cogido clavo con cojones no, 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 no uno para uno está hecho winner el cabrón oíte, espera que no tiene triple 27-30 27-30 nosotros se van a morir me da cara bien triste el brother pero el brother no rajó no puedo romcarle tanto no es majó pero el mojón este no ha hecho nada mojón este no la tiene 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 no, 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 no que se descargó lo dije por eso lo dije por eso se descargó ahí no, no, tiene un cargador tú la metes, cabrón tú la metes es verdad que soy un hombre no la metes si, es verdad vente, vente, haz algo vente, haz algo haz algo no, cabrón, tú eres una basura tú eres una basura, cabrón, tú no la tiene jose cabrón tú puedes aldearme tú puedes defenderme te vas a ir poco pelado tú puedes tú te vas a ir poco pelado ¡eh! ¡perquero! ¡perquero! ¡ella mierda! ¡ella mierda, basura! ¡ella basura, cabrón! ¡te majé! ¡yo te voy a hacer caso, basura! ¿sabes? ¡una papi! ¡papi! aquí cuando ustedes los ven con la cara de Pankey la cara de Pankey, mírenlo la cara de Pankey, mírenlo que escondió detrás de mí, mira la cara de Pankey, papi gracias por la oportunidad, viste, papi el más que ronca presente hoy con el tobillo hinchado pero a mí sin cojones me tiene yo como que era juego sin cojones me tiene mira, y el más higueputa aquí de Guanamato pero se fueron a uno ganamos para que sepan claro, el más higueputa siempre que viene visita metiste pelota chocaron, metí con cojo ¿pero tú sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que pasa? ¿sabes qué es lo que pasa? hay que revanchar yo quiero revancha yo quiero revancha ¿tú sabes por qué yo quiero revancha? ¿sabes por el cabrón? ¿tú sabes por qué yo quiero revancha? porque cuando yo estaba galdeando tú metiste un carajo mira, 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 el único que respeto grabo, el único que respeto cabrón, metí bola con cojones bestia no, no, pero déjame un puto de arroba de aquí cuando yo estaba galdeando ¿qué hizo? ¿sabes? te dieron du... ¡asustado! ¡pau! ¡por eso es que yo soy el más que rosca! ¡pa que sepa! ponme el micrófono ahí cuando va a quedar aquí en la mano la mano ¡ah! yo soy el verdadero higueputa ¿ahí te? ¿sabes? abrón el sueño es llegar a la neve ¿a la nevea? y poder llegar no puedes dejar que nadie te no puedes dejar que nadie te permita meterte en el camino como que ¡ah papi! no vas a llegar como que no tú tienes que ir para eso ¿me entiendes? porque te vas a encontrar con mucha gente en tu camino que te van a decir muchas cosas pero tú no le puedes hacer caso si es algo negativo no le hagas caso si son cosas positivas que te ayudan a llegar hacia adelante a ser una mejor persona ahí le haces caso y sobre todas las cosas siempre respeten a los mayores los mayores siempre los respetan y en el baloncesto si tienen un coach háganle caso siempre que sea un buen coach y ustedes vean que él quiere ayudarlos para bien y y nunca permitan faltaderas de respeto ¿me entienden? así que vamos para encima ustedes saben que tienen talento saben que les gusta el baloncesto y yo creo que ustedes van a llegar lejos y yo creo que